Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando estés viendo esto, te mando un saludo enorme. Me encuentro acá, casi cruzando el centro de Amsterdam, porque estamos acá en el iFilm Museum, el museo que se encarga de la historia del cine. Así que acompáñame que lo vamos a recorrer. Bienvenidos y bienvenidas al Museo del Cine de Amsterdam. Se ofrecen un juego, ahí por ejemplo aparezco que ya estuve participando, después te permiten llevártelo en formato libro. Bueno, acá es una mesa donde cuenta la historia del cine, en general, de cómo fue evolucionando las distintas cámaras. Acá podemos ver la cámara. Bueno, estas son una proyección, no sé si se llegará a ver ahí. Después, como decía, las distintas cámaras. Este es por ejemplo un estilo donde te invita a hacer girar. Voy a tratar de ver la secuencia. Después, hace un proceso de evolución. Donde te va contando. Con estas se comenzó a producir en los cines. Acá hay una pantalla, aunque igual está hecha con eso. Acá otra. Acá algo más moderno. Y termina con los celulares, los smartphones, que como dice acá, cambiaron la forma en la que se comenzó a hacer cine desde 1895 hasta el primer celular con cámara. Y acá, bueno, esto para jugar un poco al cineasta. Acá tenemos una sala en la que, en las distintas pantallas que tenemos. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Vamos acá. Tiramos esta palanca hacia abajo. Y nos deja elegir. Lo mismo en este caso. Elegimos. Hacia abajo. ¡Gracias! 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 Acá no va a dejar reproducir películas. Es decir, puedes elegir, como dice ahí. o mismo podés escuchar a directores hablar sobre el cine hay algo muy curioso que es una pantalla verde en general que te deja filmarte, después te lo mandás por mail bueno, el lugar es enorme tenés distintas salas de cine en donde te va a dejar ahí viene el abrigo hay varias reproducciones de películas nuevas y viejas por ejemplo, acá están con la reproducción de la película que retrata lo que sucedió el milagro de los Andes que retrata lo que sucedió con los jugadores de rugby uruguayos y bueno, también lo están pasando acá ya arriba del ferry que te devuelve a la ciudad al centro de la ciudad la estación central bueno, la actividad está buena si te gusta el cine básicamente en mi caso nada, soy un consumidor de cine promedio o sea, miro me interesa un poco pero hasta ahí en ese sentido valió la pena pero yo creo que si venís pocos días a esta ciudad no vale la pena gastar los 8 euros ojo 8,50 euros si sos estudiante así que de esa manera yo diría que si venís poco si venís con tiempo venite si no no hay actividades que valen muchísimo más la pena así que nada acá me despido adiós gracias 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 por ver el video